Esta actividad se llama aeronaves personalizadas. Bueno, la actividad consiste en que cada estudiante diseñe su propio avión, su propia aeronave. Consiste en que ellos, bueno, fue un proceso de investigación de tres etapas. La primera consistió en que cada estudiante hacía una investigación de los 10 mejores aviones para su concepto. En ellos lo que hacían era resaltar la ficha técnica del avión. Resaltaban qué tipo de aeronave era, eran top 10 temáticos, donde ellos descubrieron, por ejemplo, los 10 mejores aviones de combate, 10 mejores aviones de carga, 10 mejores aviones comerciales, etc. Entonces, de acuerdo a eso, ellos decían, bueno, yo quiero construir mi avión a base de mejores aviones comerciales. Entonces, basados en eso, ellos diseñaron un avión con unas características dadas de ese top 10. Todos los estudiantes, sin excepción, son de primer semestre. Todos ellos están comenzando la carrera. La idea es que ellos tomen dos cosas. Primero, creatividad. Segundo, imaginación. Creatividad e imaginación, pero aterrizados siempre al diseño de las aeronaves. Este ejercicio lo que toma son la adquisición o la profundización en criterios, en conceptos técnicos tocantes al diseño de aeronaves, como tipos de estructuras, tipos de fuselajes, tipos de motores aplicados al diseño. Y además de eso, hay una motivación extra con la creatividad. Sí, hay muchos diseños que pueden ser muy vanguardistas. De pronto, incluso hay aquí unos aviones que fue de 10 motores. Pues no tienen mucha lógica en cuanto a consumo de combustible. Sin embargo, lo que se les pide es, tomen elementos de creatividad y tomen también conceptos o aprendizajes ya adquiridos para tomarlos en una sola, en un solo proyecto. El paso siguiente es que esto sea un semillero ya para los proyectos de segundo semestre. En segundo semestre ellos van a ver dos materias muy importantes como peso y balance y aerodinámica. En tercer semestre van a ver estructuras. Entonces, estos proyectos les sirven a ellos como semilleros para proyectos futuros para que desarrollen conceptos aplicables de aerodinámica y peso y balance al diseño ya de aeronaves. Desde el primer semestre se están metiendo de una vez con todo lo que es el mundo aeronáutico, que este es un hermoso mundo.